Bajar por las manos, porque no tiene una fe, no tiene una actitud positiva de ser sano, no tiene una actitud de levantarse y echarse delante, no tiene actitud de cambiar, sino una actitud negativa de estar sentado allí. Se acomodó a su parálisis, se acomodó a su situación, se acomodó a su mortandad, se acomodó a su frialdad, se acomodó a su apatía, se acomodó a su incamunidad. Y pedo tú porque sacudilo, esta noche van a ocurrir cosas, hay gente que se van a poner de pie, pero hay otro que lleva sacudilo, porque se han acomodado a su mortandad fría, a su vaca y apático, seco. ¡Guarda Dios! ¡Tengo palabras de Dios para ti! ¡Rivántate! ¡Porque hay Dios!